Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suave, bésame, suave, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame, bésame un poquito, suave, bésame, bésame otro rato Pequeña, echando falta Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, suavemente en ese cuero Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, bésame suavecito Simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, suavemente en ese cuero Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Básame, 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 básame Básame, 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 básame Básame, 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 básame Beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento beso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Bésame otro tatío Suave, dámelo Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez Suave, llena de al alma Acérdate, acérdate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Bésame Pequena, cojero, suave Pequena, cojero, suave